Desde la cintura del mundo, música de mi tierra, y estas palmitas suenan La cinturita Palmitas arriba, palmitas arriba, suene, suene Y que viva Quito, que viva Las palmas, que suene, que suene Dando la vuelta Sacando el pañuelo, sacando el pañuelo, arriba, arriba Venga, venga A ver, comadrita, moveráse como anoche, como anoche Sacarale, nomás a tu compadre, vea Padre Germán, arantar la botellita, dando la vuelta Esta es música de mi tierra A ver, comadrita, que suene, que suene, que suene, pero no lo pasas A ver, todo el mundo hace la onda, que vuelve la onda, a girar, y vuelta entera Preguntas, a ver, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Y esta es una música ecuatoriana! ¡Porque el sabor de los hermanos días! Preguntas, a ver, la vuelta entera Esta es la alegría de mi gente Para mi querida selección Así Y que siga la fiesta Baile, baile, baile Esto sí está bueno Aprenderá Así se goza Otra vez Baile toda la familia Sí, sí, sí Gracias, muchas gracias Bueno, bueno, una horita más Siga escuchando el disco Otra, 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 otra ¿Qué? 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 ¿Qué?